En la DTI juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335, repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5.30 pm. Únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club. Llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito. No te preocupes, tienes la Escuela de Fútbol Campas Casio. Iniciamos nuestro Campa Fútbol de verano 2019. Desde el día 24 de junio al 19 de julio, infórmate en el 849-220-1295 o bien al 809-769-7486. Recuérdate, esperamos en la Escuela de Fútbol Campas Casio en Campa Fútbol 2019, donde los niños son felices. Cibao FC, la historia. En noviembre del 2014, nace una franquicia futbolística y dos títulos avalan estos logros. En 2016 y en 2018. Vivimos la pasión. Regna su fuerza y capacidad de juego, logrando afianzarse en la fanaticada del Cibao. Somos Cibao FC, campeones de la Liga Dominicana de Fútbol 2018. Vivimos la pasión. Buenas noches, señoras y señores oyentes de La Voz Radio Rd. Reciban un cordial saludo desde Puerto Plata, República Dominicana. De este que les habla, Xavier Cadalso. Nos vamos rápidamente para España, donde se encuentra nuestro compañero y amigo, Reuel Castillo. Muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Hola, ¿qué tal, Xavier? Buenas noches y saludo a todos los radio oyentes de La Voz Radio Rd. Para mí es un placer estar aquí hoy hablando de fútbol dominicano. Pues para mí el recibirte aquí en esta tu casa para hablar de esa final de la LDF 2019. Pero antes quisiera pedir disculpas a nuestros oyentes, porque nada más meter el audio para entrar en directo, se nos había caído el repetidor, no de las redes sociales, sino por donde emitimos nosotros en la cadena, bueno, en el repetidor que tenemos ahora en Estados Unidos, lo hemos cambiado de Londres a Estados Unidos, y luego el que tenemos en Madrid, pues se nos habían caído y entonces no estábamos saliendo en radio normal, ¿no? Entonces, bueno, ya está todo reajustado y equilibrado y ahora sí que estamos saliendo ya en todos los sitios. Y bendita sea, porque fíjense ustedes que normalmente acostumbro a ir probando, probando, probando hasta la exteruación, pero a veces eso, le das al botoncito y una cosa externa a ti, ajena a ti, pues te hace que te pongas un poquito nervioso, ¿no? Yo, bueno, ya basándonos en todo lo que tenemos esta noche para hablar, que es mucho, independientemente de esa final de la LDF que pudimos vivir en vivo y en directo, algunos otros a través de la pequeña pantalla en el Cibao Estadio en el pasado día sábado, aparte hay una noticia importante que no se pierdan sobre todo nuestro programa al final, ni al inicio tampoco, pero al final vamos a dar los ganadores de las camisetas de Pantoja, de Cibao, de Atlántico, de Jarabacoa y de Moca. Y ya os anticipo de que para el trofeo de clausura vais a contar también con camisetas de Pantoja, de Cibao, de Atlántico, de Jarabacoa y de Moca y vamos a sumar posiblemente pues el resto de equipos que nos faltan en el chance. Estamos acabando de hablar con los clubes para que todos nuestros oyentes puedan tener la camiseta de su equipo favorito. Pero ya los que han participado en esta primera chance van a estar también en la segunda y vamos a ver si podemos incorporar a los otros seis que nos faltan. Barcelona, OIM, La Vega, bueno y alguno más que por ahí se me olvida. Seguro más que nada es porque no tengo la carterita delante. También atención, hoy ha habido convocatoria de la Sub-23. Esta semana vamos a tener al director técnico del Absolute de la Sub-23, David González, con nosotros en antena. Vamos a hablar de esa convocatoria de la Sub-23, de esos partidos que vamos a tener de preolímpico la próxima semana del 17 al 21 ante Antigua Barbuda, Puerto Rico y Santa Lucía. Todos los partidos se van a disputar en el Panamericano de San Cristóbal y los encuentros de Liga de Naciones ya en un tuit de Manuel Luna se dice de que va a disputarse uno en Santo Domingo, otro en San Cristóbal y otro en Santiago de los Caballeros. Eso lo tenemos ahí. Hoy, hoy no, ayer se cerró el plazo para que los clubes y los jugadores se pudieran incorporar en FIFA Connect y en las asociaciones Mamma Mía, sorpresita, y que no van a estar todos los que son de la partida. ¿Qué número será? Pues no lo sabemos. El próximo día jueves hay convocada una convocatoria de rueda de prensa en la sede de la Federación Dominicana de Fútbol y allí Manuel Luna nos dirá cuáles van a ser de la partida. Seguro que no van a ser las 32, seguro que tampoco van a ser las 9 que se filtraron la semana pasada, pero posiblemente tampoco sean las 20 y algo que dejaba intuir Manuel Luna en un programa de radio la semana pasada. Van a haber muchas menos y ¿el número cuál será? Pues Manuel Luna nos lo dirá. Y bueno, pues ahí tenemos ese chance que vamos a ir desarrollando durante el programa de hoy, que sin duda es largo y tendido. Bueno, Rowell, en primer lugar, ambientazo al que vivimos. Bueno, tú no lo vistes en directo, pero lo vivirías en pequeña pantalla. Un gran ambiente en el Cibao Estadion para darle acogida a esa final del Torofeo Apertura del 2019 de la LDC. Sí, sí, un ambiente espectacular, espectacular. Y te prometo que se sentía a través de la pequeña pantalla, como dices tú. O sea, ya no solo la cantidad de gente, sino lo ruidoso, el nivel de colorido, ya la gente se va identificando un poco más. Además, yo creo que se ha hecho un buen trabajo desde los equipos, los equipos que estaban en la final, tanto Cibao como Pantoja, identificando a su gente y haciendo el llamamiento. Así que, vamos, espectacular. Además, no solo eso, sino que vi gente con camiseta de otros equipos y también vi diferentes grupos. Unos más familiares también, otros más profesionales, otros más de amigueo. Así que bastante bien, o sea, la sensación fue espectacular. La verdad es que hay diferentes chances a resaltar de esta final. En primer lugar, la gran organización que hizo Cibao Fútbol Club para el evento. Medidas de seguridad adecuadas, un control en la entrada excepcional. Supongo que próximamente se nos va a decir el número de aficionados que se dieron cita, pero yo creo, así a grueso modo, que podría estar alrededor de unas 7.000 o 8.000 personas, más o menos, porque contando de que la grada principal estaba llena y había alrededor de unas 4.000, en frente de grada podrían haber alrededor de unas 2.000 y luego son 6.000 y luego 500 en cada gol, que podría ser muy fácil que la subiera. Especulo por eso, unas 7.000 o 8.000 personas serían las que se podrían dar cita en el Cibao estadio. Aparte de la organización de ese gran control, quitarse el sombrero, hacer chapó a las dos aficiones, tanto la de Cibao como la de Pantoja. Estuvieron en cada momento animando a su equipo con respeto, con deportividad y lo que tú estabas resaltando, ese colorido que se le empieza a dar a la grada ya sacando banderas, porque habían banderas. Luego también Cibao tuvo la gentileza de regalar banderas rojas y banderas azules. Cuidado, en la zona de Pantoja se regalaban a los asistentes banderas azules y cojines azules para que pudieran identificarse con su equipo. En la frente tribuna también hicieron lo propio. Y, bueno, gran deportividad por parte de las dos aficiones. Y luego la ceremonia final, pues yo creo que estuvo adecuada a las circunstancias. Y por primera vez en años, por primera vez en años, no fueron los protagonistas, los, diríamos, directores ejecutivos, ni de la federación, ni la LDF, en la entrega de premios. Yo creo que fue una entrega express. Lalo Rodríguez sabía de que estábamos todos los medios expectantes a ver si entregaba el premio, el trofeo a Estilo Sirs Ruman y Félix Lederma. Lo dio casi bien así a bola a pie y dejó que fueran los protagonistas, los deportistas, que al fin y al apostre son los que se lo merecen. Los directivos están ahí la chance para entregar las medallas, entregar el premio, pero no levantar el trofeo como si hubieran ganado la Conca Championship, ¿no? Y entonces, bueno, yo diría que por ese aspecto, fantástico. En cuanto al partido, pues el partido, yo creo que... en Rowell de que hubieron dos estilos totalmente diferentes y muy definidos en el terreno de juego, ¿no? Zibao hizo su más o menos juego habitual. Pantoja jugó durante la primera parte, bajo mi punto de vista, bueno, a intentar hacer alguna cosa y lo que estaba muy claro es que cuando inició el segundo tiempo, Pantoja, bajo mi punto de vista, lo tenía muy claro de que podía aprovechar cualquier contragolpe que pudiera sorprender a los hombres de la Beba Cebedo y si no fuera así, pues que iban a ir a la suerte de los penaltis. Esa fue, al menos, la apreciación que yo tuve en el campo. No sé si a ti te pareció lo propio o tuviste esa otra percepción. No, no, yo voy un poco por el mismo estilo. O sea, yo vi a Pantoja que salió... salió con mucha energía, salió como en el segundo partido contra Jarabacoa, salió un poco a intentar dominar, ¿no? Lo que pasa es que enfrente tenía un equipo muy bueno, tenía un equipo muy bueno y aún así, en el primer tiempo, yo creo que se jugó un poco más a lo que quería Pantoja, ¿no? Yo creo que el equipo de Cebedo normalmente en el primer tiempo suele tener mucha paciencia y fue un poco lo que pasó. De todas maneras, tampoco hubo mucha sensación de peligro en la primera parte. En la segunda parte, si es verdad que Cebedo adelantó un poco líneas, Cebedo dijo, vamos a jugar, aportó fútbol y se notó, se notó en el terreno de juego. O sea, Cebedo fue quien dominó, quien puso fútbol, pero Pantoja con su estilo también tuvo su chance. Entonces, es lo que tú dices. Yo, sobre todo, vi el choque de estilos más en el segundo tiempo. Que si va a volver a su estilo general, al de atacar, al de mover, al de ir para arriba y Pantoja más al contragolpe, al orden y a dejar que uno de sus jugadores la pueda enchufar. Sí, a mí verdaderamente me... Lo que pasa es que hay mucha gente que está criticando la alineación que presentó la Beba Cebedo porque no está muy de acuerdo con ella. La inclusión de Dorne Romero, la no inclusión de Reyes... Bueno, pues cada uno, también, el meter en el once inicial a echar Gerard después de venir de la Copa Oro, pues hay mucha gente que no está de acuerdo. Yo supongo que tampoco estarían de acuerdo si no los hubiera puesto, ¿no? Porque cada uno tenemos un director técnico dentro de nosotros y para eso estamos, para protestar y discutir si nos parece bien o nos parece mal la alineación que presenta cada director técnico, ¿no? Luego, al fin y a la postre, la razón te la quita o te la das y al final consigues o no consigues el triunfo, ¿no? Pero yo lo he dicho siempre, durante toda mi vida, ¿no? Desde que estoy vinculado al mundo del fútbol y lo veo muchas veces muy de dentro, no del vestuario, pero sí cerca del banquillo, ¿no? Y entonces, yo siempre sé de que los directores técnicos conocen el estado físico de todos sus hombres, el estado anímico de todos sus hombres. Luego también han estudiado un esquema de juego para poder contrarrestar al equipo contrario y el cuestionar de que un entrenador se puede equivocar más o menos cuando hace una alineación Si no tienes todos estos argumentos encima de tu mesa, para mí es muy difícil, Raúl Sí, a ver, bueno, yo creo... Hay cosas que hay que tenerlas claras, ¿no? En este sentido Y precisamente hablar a posteriori realmente es muy fácil Pero Dorni Romero, por ejemplo, para empezar, era uno de los jugadores o es uno de los jugadores que está más en forma en la liga y en la selección Con lo cual, el criticar eso, yo creo que de hecho se venía pidiendo que Dorni tuviera más chance, ¿no? Entonces, lo de a lo mejor Edadlin Reyes, a mí sí me sorprendió Porque Dorni Reyes es un jugador de categoría ya no solo en el club, sino también en la selección, ¿no? Y bueno, a lo mejor la veo a busco el contener un poco las contras al principio, ¿no? Y no tenerlo ahí para que suba tanto Pero a mí sí me sorprendió Pero al final él es el que tiene la decisión Y el otro era... ¡Ay! Se me ha ido El otro que me has dicho, perdona, Javier No, te estaba hablando de Dorni Romero Te estaba hablando también de Charles Herold Ah, de Charles Herold, sí Bueno, yo creo que otra cuestión O sea, Charles Herold es un jugador de mucho nivel Y sabíamos, yo creo que sabía el 90% El 100% de la gente, ¿no? Que si Charles Herold llegaba desde la Copa Oro Era para jugar Porque además es un jugador que tiene que jugar Que luego no se le vio bien Pues la verdad es que no se le vio muy bien Sobre todo en el primer tiempo Pero es un jugador de esos que si le tienes bien Tienes la suficiente clase, ¿no? Para tener que estar ahí Yo la verdad es que, ya te digo Luego es muy fácil cuestionar Cuando concluye el partido O concluye una competición Pero si hay una cosa que no se le puede discutir A la Beba Acevedo Es de que al menos sabe lo que hace Dentro de un terreno de juego Ahí estaba de su casillero inmaculado En cuanto a derrotas de todo este trofeo Apertura, ¿no? Inclusive, bueno, ha caído derrotado Una tanda de penaltis Que es la suerte La que te puede llevar al éxito O a la derrota, ¿no? O, evidentemente, tener a Odalis Baez Debajo de bajo palos Porque este hombre es para quitarse el sombrero Porque hace un estudio tan exhaustivo De los jugadores que va a tener enfrente Una tanda de penaltis Que, bueno, ahí lo demostró Que paró 3 de 3, ¿no? Entonces, no solamente eso Sino que también lo demostró Ante Jarabacoa De que los tiene calcados Y creo que paró también dos o tres penaltis Ante Jarabacoa, ¿no? Está en un momento dulce Y eso, bueno Es un baluarte Que te... Yo creo que por eso Pantoja jugaba lo que jugaba Porque sabía de que tenía mucha chance A su valor Cuidado Miguel Joy también estuvo acertado Creo que paró un penalti Que ya es un tanto por ciento Bastante elevado De los que le lanzaron, ¿no? Pero, bueno Ahí está La cuestión La cuestión de tener Más o menos suerte En ese lanzamiento, ¿no? Sí Además yo creo La Beba Es un entrenador valiente La Beba Hace sus apuestas, ¿no? Pero también tiene algo muy bueno Y no solo se lo he visto en este partido Sino que se lo he visto en muchos, ¿no? Y es que sabe rectificar Sobre el terreno A lo mejor hay algo Que no le sale muy bien Y él sabe rectificar Y en la segunda parte se vio Porque al final Sibao puso fútbol Y a mí me gustó Cómo jugó Esa parte Sibao Que no tuvo la suerte del gol Pues no la tuvo Al igual que tampoco la tuvo Pantoja en las dos que tuvo Así que Que bueno Y luego el tema De los porteros, Javier A mí Este torneo Apertura Yo creo que ha sido El tema de los porteros Una cuestión de nivel El nivel de los porteros Si ya lo teníamos Sí, sí Ha sido muy bueno Y con la llegada A lo mejor un poco flojo Sí, pero Estaban bien ajustados Y tal como tú dices Tú fíjate Es que además Se tiene que decir Que ha sido Como tú bien apuntas El trofeo El trofeo De los guardametas Porque también tenemos Porque también tenemos A Sandy Sánchez De Jarabacoa Luego también Fíjate Marte De Jarabacoa Luego tenemos A Giancarlo Martínez De aquí De Atlántico El de Moca Que ahora no me acuerdo Espera Adrián Adrián de Moca Que es un Es un porterazo Que es para Bueno Yo creo que también Es de lo mejor Pero claro Ser de lo mejor Teniendo tantos Buenos guardametas Es que es complicado Es complicado El decidirte por Unos dicen Es que Adrián Es el mejor guardameta Que hay en la LDC Coño Pues Posiblemente Bajo el punto de vista De ese señor Pues sea así Pero es que son tantos Y tan buenos Que es muy complejo Es muy complejo Muy complejo Si si En ese sentido Vamos Tenemos que Que valorarlo Porque es que Tenemos muchos Y buenos En la LDF O sea Está Baroni También Que viene De De la escuela Del Sporting De Lisboa O sea Tenemos un montón De De buenos porteros En la liga La verdad Yo si te parece Para ir Estirando La cuestión Del partido Pero Hablarlo Con argumento Cuidado Eso no quiere decir Que no lo estemos Argumentando Pero Con la voz De los protagonistas Yo creo Que nos puede Lucir mucho más Los comentarios Y Si te parece Vamos a ir Cogiéndolos Tal cual Tal cual En primer lugar Vamos a escuchar Al técnico campeón A Jan Carles Güell Que nos analizaba Pues bajo su Punto de vista Pues Esa 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 final Porque A ver un momentito Que estoy poniendo El altavoz Correcto Para que tú lo puedas Escuchar Bien Vale Ahí lo tenemos Ahora vamos a escuchar A Jan Carles Güell Venga Señor Carlos Güell Campeón Otra vez De nuevo Si bueno Gracias a Dios Se nos dio Como ya lo había dicho Anteriormente En un partido En el que supimos Sufrir Supimos manejarlo También Por momentos Supimos ganarlo Y bueno En la tanda de penales Hay que saberla meter Saberla parar Y bueno La logramos meter Y hoy el campeonato Está de nuestro lado Ahora disfrutar Esos cinco minutos Que da el fútbol De alegría Y placer Cuando Cuando logras un objetivo Porque muchos Se pueden quejar De que habéis jugado A la defensiva Pero bueno Eso también es fútbol Bueno nosotros En pasaje del partido También manejamos El juego Aparte El equipo nuestro Venía de un De un alargue En el partido pasado 120 minutos Y había un desgaste físico Pero sin embargo Supimos sacar el partido De visitantes No es nuestra cancha Aparte Una superficie distinta Dura Que trae mucho cansancio Low power Please charge Bueno hoy el Campeonato Low power Please charge A ver un momentito Que estamos teniendo Un pequeño problema Pero rápidamente Lo solventamos Porque es lo que sucede En ocasiones Con los audios ¿No? Un segundito Que rápidamente Lo tenemos ya A ver Un segundo Que tiramos para atrás La apertura Sí bueno Inédito Ha sido muy emocionante Como ha terminado Y bueno Tengo que estar contento Porque gracias a Dios Se quedó la copa De nuestro lado Siempre He dicho que me gustan más Las ligas Regulares Pero Hoy estoy feliz De haber ganado el torneo La fanaticada Ha sido increíble ¿No? Sí, sí, sí La gente nos vino A apoyar La gente de Pantoja Y aparte de eso La organización Sí Armó Con mucho público El partido De hoy Eso es bonito Ese marco Para los partidos Ahora ya con la Mente Para la semana próxima Iniciar un nuevo camino Sí, sí Ya veremos Cómo Viene Ahora toca Celebrar un poco Como te dije Esos cinco minutos Que da el fútbol De alegría Y bueno Ya veremos Cómo Cómo seguimos encaminando Cómo Cómo estamos En los próximos días Con el equipo Lo que está claro Es que tú estás Marcado con la marita Del éxito Y a seguir Bueno Gracias a Dios Me acompañan Grandes jugadores En todas mis incursiones Y bueno Se los debo a ellos Todos Saludos a A la familia Siempre agradeciendo Y sobre todo Por supuesto A Dios Que siempre Es el que nos ayuda El que nos da Todos los triunfos Felicidades Muchas gracias Bueno pues Ahí teníamos A A Giancarlo Uruel Yo diría que Un hombre feliz Contento Y ¿Qué opinas De lo que nos dice? Nada Un hombre Un hombre muy feliz Se le nota además Ya no solo por haber ganado Sino también Por haber hecho Por haber implantado En el campo Su trabajo táctico Se le ve que Que está contento Con lo que ha hecho Y Y bueno Y esperando disfrutar ¿No? Como Como él bien Está apuntando Además Tú fíjate Si está marcado Por el éxito Creo que ha disputado Cuatro finales De cinco ¿No? O sea que De cinco Con esta Sí Cuatro de cinco O sea que Es un exitazo increíble ¿No? Es un Vamos Yo creo que cualquier Entrenador Que vaya a la liga O que vaya a otras ligas Lo firmaría Pero vamos Enseguida O sea que Que en parte Se ve que es un Trabajador nato ¿No? Y que Que sabe Sabe jugar Este tipo de torneos Y de Y de Competiciones ¿No? Sí Le tiene Le tiene cogido El hilo A esta A esta competición Está clarísimo ¿No? Vamos a A escuchar Ahora A ver Que tenemos Por aquí Al segundo Que pillábamos Bueno Ya ves tú A Odalis Baez Ahí lo escuchamos Acapi Odalis Lo hablábamos Ayer En el programa ¿No? Que iba A ser un partido Complicado Un partido Difícil Y así ha sido ¿No? Vamos a ver Ha sido La tanda de penaltis La KF Vamos Vamos a hacer Una pequeña Una pequeña variación Porque parece ser Que tenemos Algún pequeño problema Con la La red De 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 wifi Un segundito Vaya 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 lunes Que tenemos aquí Por dios Madre mía Parece que hemos Pisa mierda Hoy A ver Vamos a ver Si podemos Recuperar Ese Ese vídeo Es que estamos pasando Aparte del audio La imagen Para Las redes sociales A ver Ahí estamos Adelina Hablábamos ayer En el programa Que iba a ser Un partido complicado Un partido difícil Y así ha sido Ha sido La tanda de penaltis La que ha decidido Bueno Tu mano maestra Como siempre Si Gracias a dios Se dio en los penales Después de la segunda Semifinal Y ahora Jugar dos Estratiempos Los muchachos Estaban muy cansados La verdad Ellos correspondieron Porque corrieron Los 90 minutos Y a mi me quedaba A cerrar Y gracias a dios Que pude cerrar Es un momento dulce De tu carrera La semana pasada Esta Son momentos Tú sabes que en el fútbol Son momentos Y hay que disfrutarlo Porque cuando llegan Los momentos malos Llegan solos Entonces ahora Disfrutar el momento bueno Y que el equipo Está muy unido Los chavales Se lo merecían Si se lo merecían Ha sido un año difícil Desde el inicio de temporada Que te puedo decir Alto y bajo Y ellos han correspondido Los muchachos son Entonces me siento Muy orgulloso de ellos Me siento orgulloso De compartir una cancha Con ellos Porque yo sé que dejan la vida ¿Qué te ha dicho Tu medio hermano Miguel Joy? Nada Es que te puedo decir Lo hablamos la semana pasada Que iba a ser una final Entre el portero Y la romana Y mira que Terminó 0 a 0 Y en los penales Se fue para donde mí Adiviné lo que tenía que adivinar Y los muchachos Metieron lo que tenían que meter Bueno ya con la cabeza puesta Para la semana próxima Para iniciar El clausura Y ante el Atlántico Al equipo de mi ciudad Si Tenemos la suerte Que no toque en casa La mala suerte Que no se puede disfrutar mucho Porque el torneo empieza de una vez Pero Dos o tres días Y a meterse la cabeza En lo próximo Que esto se olvida Muchísimas gracias Y felicidades Gracias Odaly gracias por Bueno Tu opinión Ante las palabras Que nos estaba diciendo Odaly Baez Bueno pues Odaly Ejerciendo De De líder En todas las situaciones Hasta en este momento Que acaba de ganar El Campeonato de apertura Y la verdad Es que Es un tío muy tranquilo Se le nota Que tiene mucha experiencia O sea Lo vive todo De una manera Muy tranquila Muy racional Y bueno A mi me ha dejado Me ha dejado Un detalle Que dice que es una temporada De altas y bajas Entonces Yo creo que Que acierta totalmente Porque desde Desde el principio Fue una temporada rara Con el partido De Contra New York Cosmos Que fue el primer partido Que disputaba En toda la liga Entonces Han tenido Tres entrenadores Creo O sea Han tenido Mucho jaleo Y luego Se han notado También los resultados O sea Que han ido Ganando al principio Luego se han venido abajo Luego Han remontado ¿No? Le han echado un poco De raza Y Y bueno La verdad es que 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 Merecido ¿No? Yo creo que Que les habrá Al equipo entero Les habrá A gloria Después de vivir Esta temporada Yo tuve La La oportunidad De ver Atlético Pantoja Cuando vino A Puerto Plata Que fue el primer partido De la temporada Del trofeo Apertura ¿No? Y verdaderamente Aquel Pantoja Que llegó aquí A Puerto Plata No se parecía En estructura Ni en estado De ánimo Y hablo Desde jugadores Técnicos Y directivos En aquel momento Cuando vinieron acá Pues estaba Estaba El director Técnico Interino ¿No? Pero Estaba todo el mundo Desquiciado ¿No? Un poco Un poco Un poco Como Como en el limbo Y sin saber Porque habían perdido Un poquito el norte Recordemos De que se fue Pues Oliver Mendoza También se fue Nicolás Rebollo Bueno Se fueron Muchos estandartes Del equipo ¿No? Y entonces Hay también Ronaldo Erarme Pues había Había abandonado El equipo Luego retornó Hasta que Cerró Pues el El compromiso Ese que le habían Dejado De Tel Aviv Para poder jugar Con Pantoja ¿No? Pero en aquel momento Estaba todo Un poquito Un poquito Un poquito En ascuas ¿No? Bueno Parece ser De que La llegada De Dewell Tranquilizó Las aguas Vieron Los jugadores De que Bueno Había Seguía Con un Proyecto Ambicioso Al traer Al traer A Jan Carles Jan Carles Evidentemente Hizo Un trabajo De mentalización Ardua Porque además Eso Eso lo domina Y a partir De ahí Pues Pantoja Pues empezó A sentirse De nuevo Importante ¿No? Y Y ahí está La muestra De que Bueno Han tenido Unos resultados Muy apetecibles En las últimas Jornadas Como locales Pero cuando Han jugado Como visitantes Pues siempre Han saldado Con Resultados Empates O victorias Pues que Le han dado Le han ido Afianzando En esa zona De clasificación Y al final A postre Pues fíjate Han conseguido El campeonato Yo con un hombre De los que De los que Pude hablar En ese inicio De temporada Y él me mostraba Su preocupación Lo entrevisté El pasado El pasado día Sábado Y no es otro Que Adalberto Erasme El gerente general De Atlético Pantoja Que nos decía Lo siguiente Y me va a votar El que es presidente De verdad El que puede Los cheques Bueno señor presidente Un poquito Un poquito Para atrás Gerente general Gerente general Presidente Lo que tú quieras Que no te voten Bueno yo creo que Feliz y contento Por el triunfo Siempre Muy contento Porque es un trabajo Que viene así Poco a poco Y con un apoyo Irrestrito De los grupos La directiva Y un cuerpo técnico De lujo Que ha hecho un trabajo Que ha hecho Un trabajo magnífico No me tengo No tengo que Hay unos jugadores Que los últimos Cuatro partidos Demostraron Madera de campeones Nos encontramos El primer partido En Porto Plata Y la cosa estaba complicada La cosa estaba Estaba difícil Estaba muy difícil ¿Qué habéis hecho Para que este equipo Resurja Caserín de la ceniza? Hablar Hablar Y mentalizar A los jugadores Saber que estamos Un equipo campeón Y hay un eslogan Que tenemos Somos un equipo Somos una familia En la familia Hay conflictos Porque somos diferentes Pero lo resolvemos La contratación De Güell Yo creo Fue muy buena Sí fue muy buena Y todo lo que pasó Nos ayudó a pensar Y hay una palabra Que me gusta mucho usar Reenfoque O sea Reenfocarla En la vida Hay que reenfocarla Ojo No porque hemos ganado Porque pudimos haber perdido A los penaltis Pero el jugador Está más mentalizado Y bueno Y muy preocupado Pues felicidades A seguir trabajando Siempre Bueno ahí estaba Adalberto Orarme El gerente general De Atlético Pantoja Yo con él bromeaba Porque a veces le digo Presidente Otra vez Gerente general Pero es un hombre Es un hombre Que el año pasado Estuvo tocado Con la varita Del escándalo Todos recordemos Con el problema Que tuvo Con Quique Costas Que le obligó En aquellos momentos A abandonar el club Él retornó Con otros ánimos Y yo creo Que es un hombre Que se merecía Una alegría Como esta Y como ves Has visto Rowell Pues bueno Él también Hacía alusión A ese inicio De temporada Un poquito convulso Sí, sí Yo creo que Como tú dices Se lo merece Y a mí me Llaman la atención Un par de cositas O sea Él Deja claro Que Evidentemente Había problemas Que estaban Un poco perdidos Y que Les ha hecho falta Un reenfoque Que a lo mejor Se lo ha dado El director técnico Güell Un hombre veterano Un hombre que sabe competir Y un hombre que sabe Mentalizar Y yo creo Que ha sido Un poco La solución A ese problema A lo mejor No por fútbol Porque a mí Sinceramente El fútbol que ha hecho Pantoja En los últimos Partidos No me ha llamado Mucho la atención Pero sí Porque ha competido O sea Ha competido Y ha sabido Cuando Echar Un poquito más En el terreno Del juego Así que Bueno Me ha gustado mucho El detalle De acordarse Ya no sólo Del técnico Ya no sólo De la directiva Que sabemos Que siempre están ahí Que están trabajando Sino también De todas las personas Que están trabajando Para hacer eso posible Que a lo mejor Muchas veces no se ve No es que además Además Pantoja Tiene una Una filosofía Muy peculiar Y tal como Dice Adalberto En este caso Yo sí que puedo Más o menos Garantizar De que son Una pequeña familia Porque ahí Porque ahí Se cuidan Todos Y bueno Está implicado Desde el cocinero Hasta el médico Hasta el masajista Todo el mundo Se implica mucho En el proyecto Y yo lo he podido Vivir En otras En otras oportunidades Y siempre Siempre al menos Han dado Esta sensación Por eso Por eso Era muy Muy de extrañar Lo que Se pudo percibir Cuando vinieron A Puerto Plata De que ese ambiente Estaba totalmente Pero totalmente Descabraja O no Y Podía haber sido La ruina De Atlético Pantoja Y podía haber sido El coger el cisma Y meterse En el pozo Que cuesta Luego mucho De salir En vez de haber Encumbrado Con un Con un título Pues bueno El El Quedar En el ostracismo Y eso Pues cuesta Cuesta luego mucho Yo quería Comentar Contigo Antes de continuar Con los protagonistas Porque no solamente Estuvieron de Atlético Pantoja También pudimos hablar Con Nahuel Bernabéi Desde un punto Intermedio Y también Con jugadores De Zibao Pero a mí Me gustaría comentar Si tú No apreciaste Una celebración Un poco Fuera de tono Por parte De Babalito Por parte De Babalito No sabría Decirte No sabría Decirte No tuve O a lo mejor No me fijé En el momento Pero no No tuve El El punto Ese punto De vista La verdad Es que Me extraña Yo lo viví De cerca Y entonces Digo que Yo creo que La celebración De Babalito Estaba casi bien Fuera de lugar Porque uno puede Celebrar un título Porque lo puede celebrar Pero Yo creo que Babalito Se equivocó En exteriorizarlo De la forma Que lo estaba Exteriorizando En el terreno De juego El resto De sus compañeros Evidentemente Estaban contentos Por el triunfo Contentos Por la victoria Evidentemente Pero yo creo Que Babalito Se excedió Un poco Como aquello Se le veía Como aquel resquemor De haber salido De Cibao Y no Irse muy contento Tú fíjate De que Había otro hombre Como Pablo Marisi Que fue Respetuoso Con el título Fue respetuoso Con los compañeros Fue respetuoso Con la afición Fue respetuoso Con todo el mundo Pero Babalito Cuidado A lo mejor Fue una apreciación Personal Y si es una apreciación Personal Pido disculpas Pero Lo pude comentar También con otros Compañeros Que estaban allí En el terreno En el terreno Dejo Y hablo de otros Compañeros De los medios De comunicación De que nos dio Esa impresión De que Babalito Creo que Se extremó En demasía En la celebración Del triunfo Guau La verdad es que Me sorprende A mí también Me sorprende Realmente No te lo esperas Y A ver Si es verdad Que salió Salió un poco Un poco De una manera Ni muy buena Ni muy mala Por lo menos Esa era la apreciación Que teníamos Y si a lo mejor Tiene algún resquemor Alguna historia Pero vamos Yo creo que Tampoco era Al igual que Marisa y tal Tampoco era Ni el momento Ni el lugar Ni la situación Yo también Lo veo así Si te parece Vamos a hacer Un alto En el camino Porque Lo precisamos Para nuestros Patrocinadores Y nada En un minuto Estamos de nuevo Con todos ustedes Para seguir analizando Este partido De la gran final De la LDF 2019 Que recuerden ustedes Ganó en la tanda De penaltis Atlético Pantoja Si te gusta El fútbol Y eres de Puerto Plata No dudes En ponerte En contacto Con Atlántico Fútbol Club En su escuela Con categorías Desde Chupetines Prebenjamines Benjamines Aledines Infantil Cadete Y juvenil Podrás inscribirte Por una cantidad De mil pesos Dominicanos Y una mensualidad De 500 Llama Al 829-330-9335 Repito 829-330-9335 Las prácticas El lunes Martes Jueves Y viernes De 4 a 5.30 pm Únete A la máquina Azul Atlántico Fútbol Club Llega el verano Y quieres seguir Practicando Tu deporte favorito No te preocupes Tienes La escuela De fútbol Campas Casio Iniciamos Nuestro Campa Fútbol De verano 2019 Desde el día 24 de junio Al 19 de julio Infórmate En el 849-220-1295 O bien Al 809-769-7486 Recuérdate Esperamos En la escuela De fútbol Campas Casio En Campa Fútbol 2019 Donde los niños Son felices Cibao FC Cibao FC La historia En noviembre del 2014 Nace una franquicia futbolística Dos títulos avalan estos logros En 2016 Y en 2018 Vivimos la pasión Regna su fuerza y capacidad de juego Logrando afianzarse en la fanaticada del Cibao Somos Cibao FC Campeones de la Liga Dominicana de Fútbol 2018 Vivimos la pasión Bueno ya estamos de nuevo aquí con todos ustedes Después de los consejos de nuestros patrocinadores de la voz radio RD Recuerden que al final A la finalización del programa Pues vamos a tener los ganadores de esas camisetas De Pantoja, Cibao, Atlántico, Jarabacoa y Moca Vamos a seguir pues como estaba hablando con mi compañero Con los protagonistas Y había uno de que no se jugaba nada en el terreno de juego Porque la clasificación no se lo permitió Pero como gran profesional que es Fue abrir el partido in situ Y ahí nosotros cogíamos a bola a pie Cuando concluía el partido En el terreno de juego a Nahuel Bernabé Y el director técnico de Atlético Vega Real Que con él departeamos y comentábamos el partido Bueno Nahuel, has venido a presenciar la final de la LDC Yo diría que una final Al menos en cuanto al público de lujo, ¿no? Sí, la verdad que me sorprendió Me sorprendió la cantidad de gente que hay Así que nos pone contentos Porque estamos apostando a esto Y que el público se sume Es una gran parte importante de todo esto Del espectáculo, del espectador Eso quiere decir que algo se está haciendo bien Se están haciendo cosas mal Pero bueno, cuando el público responde Es porque el fútbol la trae, ¿no? No, y obviamente Esto va creciendo a poco No podemos pretender que Que de un día para el otro Pasemos de no tener nada a tener todo Esto es poco y se van a hacer Se van a hacer cosas bien Y se van a hacer cosas mal Pero lo importante es que quedó registrado O marcado hoy con la cantidad de espectadores A mí me sorprendió Esperaba mucha gente, ¿no? Pero no la cantidad que hubo ¿Vos sos campeón, Pantoja? Yo creo que sí Es un equipo que se hizo duro Que supo a lo que jugó Que vino a buscar eso Y agotó las últimas instancias Y llevó a... Creo que llevó a Cibao A un terreno donde no se sintía cómodo Entonces tiene su mérito por hacer lo que hizo Y bueno, creo que Cibao no se sintió cómodo Pero no por Cibao Sino como se lo planteó Pantoja Me parece a mí Yo creo que Pantoja hizo su partido Y lo consiguió, ¿no? Sí, la verdad que sí Porque, como te decía Llevó a Cibao a un terreno de confusión De... Inclusive el entrenador Buscó con cambios, con variantes Pero nunca le pudo... Nunca le pudo encontrar la vuelta Entonces Es mérito para... Es mérito para lo que hizo Pantoja Para mí es un justo campeón Ahora ya con la mentalidad puesta Para la semana próxima, ¿no? Empieza el trofeo de clausura, ¿no? Sí, sí La verdad que uno viviéndolo de afuera Está tranquilo, no sufre Pero le gustaría estar de este lado, ¿no? Y ojalá que se... Trabajamos bien en esta mini pretemporada Que tuvimos Y ojalá que... Que nos encuentres jugando el último partido Sea con quien sea O por lo menos en un primer objetivo Jugando en una semifinal Para después poder aspirar a lo que es la final, ¿no? ¿Con qué nos va a sorprender la Vega Este torno de clausura? No, nosotros somos un equipo Que juega siempre a lo mismo Al buen trato de pelota Al tener el dominio sobre el rival A veces lo conseguimos A veces no Tenemos que ser un equipo Que aprenda a sufrir Por ahí nosotros no supimos sufrir Entonces convertíamos Y nos convertían enseguida Entonces creo que la Vega Se va a hacer un equipo más duro Más fuerte Pero nunca va a perder la identidad Del buen trato por el balón Bueno, pues Esta semana seguiremos hablando de fútbol Muchísimas gracias Bueno, ahí teníamos a Nahuel Bernabé El director técnico de la Vega Destacando, pues yo diría Algo que nos sorprendió gratamente a todos El número de aficionados Que se dieron cita En el Cibao Estadio Sí, sí O sea Es una muy buena noticia Porque no O sea Realmente no se esperaba O sea, no Pero bueno Al final Se ve que el fútbol Va evolucionando en el país ¿No? Se va haciendo un hueco Que 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 el fútbol llama la atención Y que la gente quiere fútbol Y una final Es un evento que Vamos A mí Personalmente me dio añoranza De querer estar ahí ¿No? Claro Hay una Hay una cuestión De que yo Me gustaría Me gustaría Definir ¿No? Y aclarar Porque yo creo que aquí Se está cometiendo un error Cuando se está Proclamando Atlético Pantoja Como bicampeón Del trofeo De la LDF Que no es así Señores No se le puede dar una estrella A Atlético Pantoja Porque Atlético Pantoja Es el campeón Del primer Atención Primer trofeo Apertura De la LDF Eso sí El campeón De la estrella Será el supercampeón Del campeonato Que será Aquel que Enfrente al campeón Del trofeo Clausura Y entonces Ese sí que tendrá El tema de la estrella ¿No? Entonces lo que es Lo que es Curioso Es que esto Desde la LDF No lo tienen claro Y cuando hacían El anunciado El pasado día Sábado Hablaban como De bicampeón Y esto No es correcto Se tiene que explicar A la gente Muy bien Para que no hagan Confusiones De qué es Cada título ¿No? Y bueno Pues más que nada Es un tema Un tema aclaratorio Luego también había Otro tema De que la gente Preguntaba De que por qué Se había hecho La designación De la final En el campo Del Cibao Que se tenía que haber Disputado En un campo neutral No señores No es así Porque eso ya estaba Dicho Desde el inicio De la temporada De que la final Se realizaría En el equipo De los finalistas Que estuviera Más alto En la tabla Clasificatoria Lo que no podemos hacer Luego es inventar Y acomodar Las circunstancias Si la final Se hubiera disputado Entre Por ejemplo Moca Y Atlético Pantoja Esa final Se hubiera disputado En el campo De el Félix Sánchez Si la final Hubiera sido Jarabacoa Atlético Pantoja La final Se hubiera disputado En Jarabacoa Porque Jarabacoa Era Perdón En la Vega Que es la sede De Jarabacoa Porque Jarabacoa Quedó como clasificado En la segunda En el segundo lugar Tenemos que tener Muy clara Muy clara Las 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 pequeñas normas Sean buenas O sean malas Que se establecen Cuando se inicia Un campeonato Y luego no queramos Reinventar Aunque hablemos Con una lógica Pero reinventar De unas De unas normas Que se han marcado En esta En esta competición Por eso Yo diría Porque también esta mañana He estado He estado He estado leyendo Cosas por Twitter Aludiendo Aludiendo A cuestiones De que Quieren Dejar Entrever Una Yo diría Como una mala fe Por parte de alguien Y yo lo que diría Es que Uno Antes de De Poner Una Una noticia O discutir Una noticia Lo que tiene que hacer Es informarse Que para eso Está La página De la federación Que ahí están Las normas De la competición No cuesta No cuesta mucho Si Yo creo que Este torneo Al final Tiene que ir Evolucionando Hacia Hacia otra cosa Hacia un torneo Más completo Y yo creo Yo creo que A principio de temporada Se planteó Y lo que se dijo O por lo menos Lo que yo quise entender Fue que Iba a ser un torneo De transición Correcto Iba a ser un torneo Que se adaptaba A la situación Y al momento Pero no era un torneo Que iba a ser permanente Entonces Efectivamente Pantoja Ha ganado El torneo Apertura En lo que evolucione El torneo Apertura En el futuro Pues A lo mejor Es algo Que ya tiene En su vitrina Es algo Que tiene En su ranking Y ya está De momento Pantoja Está clasificado Para la superfinal Que se enfrentará Que se enfrentará Al equipo Que gane El torneo Clausura Correcto Y de ahí Saldrá el supercampeón Que es el campeón Total O sea Es el campeón total Que además Le da una plaza Para la Conca Champions Y además Ese sí que Ese sí que tiene La estrella Claro Ese sí que es El campeón De campeones El campeón de liga Por así decirlo Total Correcto Correcto Y el otro El otro clasificado Para la CCU Es el campeón De la liga regular Exacto El que tenga más puntos Entre los dos torneos Exacto Ni más ni menos Que eso Cada vez Lo tiene más cerca Esa plaza La tiene más cerca Pues Zibao Porque Zibao Lleva una ventaja Bastante considerable Al segundo clasificado De tal como quedó La liga regular En el trofeo Apertura No sé si son 8 o 10 puntos Los que le lleva De distancia Zibao A Jarabacoa Por ahí Por ahí andan ¿No? Sí Creo que son 8 o 9 Sí sí Por ahí Por ahí anda La horquilla Sí sí Entonces Podría ser De que el año El año próximo Según Nos comentaban Desde partes Bastante cercanas A la nueva LDF Es de que se Realizará Un trofeo Apertura Y otro de clausura Pero no será El Chichinabo Que estamos teniendo Este año Porque será A estilo De Panamá A estilo A estilo De México Que será trofeo De apertura Y clausura A doble vuelta Entonces eso Ya sí que es otra Cuestión Pero Pero estaremos Exactamente igual Pues será Campeón Del trofeo Apertura Campeón Del trofeo Clausura Y luego el Supercampeón Será el que tendrá Pues la estrellita Del campeonato Ni más ni menos Pero más vale Que tengamos Las cosas claritas Y el chocolate El chocolate espeso Si te parece Vamos a seguir Hablando Pues O escuchando Perdón A protagonistas Del partido Teníamos la oportunidad De hablar Con Dorni Romero Jugador del Cibafutbol Club Que hemos estado Hablando al inicio Del programa Un joven valor De la cantera De Cibau Y que está ahí Jugando con el primer equipo Y está teniendo Unas actuaciones Sensacionales Y que en el día de ayer También tuvo Sus oportunidades Pero bueno La mala suerte Pues le acompañó Y no le permitió El convertir Ningún gol A favor de sus compañeros Ahí escuchamos A Dorni Romero Dorni No ha podido ser A última hora Pantoja campeón No habéis ido A la tanda de penaltis No habéis convertido Ninguno ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno Eso es algo ya Algo que no se puede decir Porque Nosotros Cada quien salimos Con la mentalidad De ganar Y Llegamos a los penales Y no quisieron caer Porque Eso es 50-50 No caíen por suerte Y nada Pantoja campeón Nos felicito mucho Por su triunfo ¿Te sorprendió Que saliera de titular En el once inicial? Bueno No desorprenderme Porque yo cada día Trabajo fuerte Para estar ahí Pero En verdad Gracias a Dios Por darme la oportunidad De Hoy haber Estado de titular Me siento muy triste Por haber perdido Y Que estuve en una jugada clara Y No cayeron Para nada Seguir trabajando Para seguir hacia adelante Esto no acaba aquí La verdad es que Habéis dominado el partido Habéis llevado A Pantoja A su terreno Atacaba muy poco Vosotros hacíais contragolpe Pero no habéis tenido suerte ¿No? Así es la vida El fútbol es así El que no hace Le hace Nosotros Tuvimos mucha llegada No lo ejecutamos bien Pero Nada Llegamos a los penales Y Ahí ganan Todo el que gane Por suerte Y ha ganado Por todo Ahora ya Menos mal que la semana próxima Se inicia de nuevo el campeonato Y La mentalidad limpia Y a por él ¿No? Sí, sí, sí Ahora hay que Enfocarlo en el siguiente campeonato Porque Tenemos una buena ventaja Para Ser campeón en esta Y Con Dios mediante Vamos a hacerlo Esto es Un Inicio que nos da O sea Esto es un apoyo Un soporte Que nos da Para Levantar la cabeza Y trabajar cada día más fuerte Porque todavía no hemos logrado nada Muy bueno Gracias Felicidades Ya te Desenvolves como un campeón Aquí Muchísimas gracias Muchas gracias Le hacía esa pequeña broma A Donnie Romero Porque El pobre El primer día que le hizo una entrevista Luego me decía La otra vez Que se la repetí Me decía El otro día Perdone Pero es que No me expliqué muy bien Es un gran Es un gran niño Es un gran niño Sí, sí Se le nota Le escuchas hablar Y Además Bueno Este es el más claro ejemplo Que acaba de perder una final En la que ha tenido Muchas oportunidades Porque Ha jugado Ha jugado bastante bien Pero no No llegaba a enganchar Esa pelota Pero Pero si es verdad Que ha jugado un buen partido Y Y bueno Me llama la atención También Que 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 lo ve desde una actitud Positiva ¿No? O sea Creo que te he dicho un par de veces En plan como que Que tiene Que esto tiene que servir De motivación ¿No? Para el futuro Así que Que bien Bien Es para quitarse el sombrero Luego También Tuvimos la oportunidad De hablar con Miguel Joy El otro Gran guardameta Que Se dio cita en el terreno de juego En este caso Pues De la parte contraria ¿No? De la parte triste Del Cibao Fútbol Club Pero Ahí estaba Miguel Joy Con una gran profesionalidad Atendiéndonos Bueno Miguel Se llegó A la tanda A la tanda De penaltis Pudiste saturar uno Pero Pantoja se llevó El título ¿No? Sí Fue Lo mejor Que fue Una gran final Un partido Donde Ambos equipos Propusieron Al final No se pudo Meter El gol Pero La tanda de penales Pantoja fue mejor Habéis ido marcando El tiempo del partido Porque Normalmente Erais creadores De las juegas Más Más interesantes ¿No? Pero al final Postre Pantoja ha hecho Su partido Y yo creo De que estaba buscando Ese punto final De la tanda De penaltis Sí Sí Así Bueno Pantoja Como sabemos Es un digno rival Uno de los grandes En el país Y bueno Hoy le tocó A ello ganar En la tanda De penales El público Excepcional ¿No? Sí Sí Muy importante La fanaticada De ambos equipos El estadio se vio Muy bonito Todo Esperemos que Siga creciendo La liga Ha sido Un punto Y seguido Bueno A demostrar Que la afición De República Dominicana Fútbolísticamente Hablando También está a la altura ¿No sabe estar a la altura? Sí, claro Eso es lo importante Que el público Se sepa comportar Es importante Comparado con otros países Y bueno Esperemos que siga Como te dije ya Creciendo Que siga Viniendo más personas A los partidos No solamente una final Sino a los partidos También de estrés regular Lo estábamos hablando Con los Dalis Báez ¿No? Ayer en la entrevista Que le tuvimos Y ahora Hace un momentito Un duelo de porteros De la Romana Muy bonito ¿No? Sí, sí, sí ¿Tenemos amigos? Sí, se dio Se dio bien Y somos buenos amigos Dalí y yo Bueno Salimos de la misma cantera Como dicen Y nada En la semana Nos comunicábamos Y siempre decían Nos vemos la final Y eso fue lo importante Ahora ya con la mentalidad Para el trofeo Clausura Que se inicia La semana que viene Concretamente En el campo del Mosca Un campo complicado Sí, sí, sí Sabemos que Mosca Es un rival también fuerte Y más en su cancha Nos toca también jugar allá Así que Así que vamos a prepararnos En la semana Para ir a por esos tres puntos Ahora lo que está claro Que es importante Acabar como campeones De la liga regular Porque eso os va a garantizar La plaza de la CFU Es así Seguimos sumando puntos Seguimos trabajando Bueno Para ver si Ya en diciembre Nos ponemos campeón Pues muchísimas gracias Bueno, gracias a ti Bueno, y el campeón Muchas gracias Otro crack Debajo de la portería Rowell Totalmente Totalmente Un ejemplo además Aprovechando Lo de la liga Lo del campeón De la liga regular Zibao le saca Nueve puntos A Jarabacoa O sea Ocho puntos A Jarabacoa Con lo cual Lo tiene muy fácil Lo tiene muy fácil Para Vamos Algo muy raro Tiene que pasar Para que Se dejen remontar Ocho puntos Y bueno Ya con la entrevista De Miguel Nada Un profesional O sea Ellos Como lo ha dicho O sea Ha sido un partido Bonito Por muchos factores ¿No? En lo que realmente Ha faltado el gol O sea Ya si la final Hubiese tenido goles Hubiesen sido Vamos Una final De las mejores Y para ellos más ¿No? Que al final Son amigos Y bueno Tienen un duelo Además Personal Deportivo Pero a la vez Cariñoso ¿No? Que oye Que es una De esas muchas historias Que da el fútbol Además Tú fíjate Que se iniciaron En el mismo equipo De fútbol base ¿No? Y han tenido relación Durante muchísimos años Son del mismo pueblo Son de la romana Y ahí Siempre tienen El pique Típico y habitual Y durante toda la temporada Llevan Bueno Pues lanzándose Esos dardos De que Se encontraban En la final ¿No? Y fíjate tú Por qué la historia Los reúne en la final Y bueno En esta ocasión Pues cayó La chapa Para Odalis Báez Y en la próxima Ya veremos Para quien cae ¿No? Pero yo creo que A este nivel A este nivel Cuando te encuentras Con estos profesionales Da gusto hablar con ellos Además son gente valiente Gente Y quiero hacer una puntualización Porque hay mucha gente Que con la derrota Se esconde Porque a mí Me hubiera gustado El poder Porque yo Intento ser Equitativo Cuando Cuando hago Las entrevistas Una vez concluyen Los partidos Y si cojo A dos de un equipo Me gusta coger A dos del otro Y si cojo a tres Pues quiero coger A tres del otro Para que los aficionados De aquel partido Que yo he ido a cubrir No vean ningún tipo De favoretismo Porque Porque sinceramente Yo lo he dicho En una y mil ocasiones Que yo soy del Terrassa Fútbol Club Yo El resto de los equipos Pues me gustan Los aprecio Y además tengo amistad Con todos Y a mí me sabe mal El de cantarme Por uno O por el otro ¿No? Y en esta ocasión Pues si no He podido traer Más protagonistas Es porque la gente Se esconden Y dan chance No dan chance De hablar con los medios De comunicación Y yo creo que Los medios Nos merecemos un respeto Estamos ahí A las duras En las maduras Vamos a trabajar Igual que ellos Lo hacen en el terreno De juego Nosotros vamos a trabajar Para que su Lo que ellos han hecho Pues se realce De una forma u otra En los medios De comunicación Para que los aficionados Tengan de cerca La información De su equipo ¿No? Y entonces Yo le pediría A esos jugadores Que tienen un mal perder Pues que sean Un poquito más caballerosos Y atiendan A los profesionales Que nos pasamos Muchos minutos Detrás de lograr Una entrevista Y más Aquí en República Dominicana Que yo acabé Del evento Pues casi bien A las 10 de la noche Porque aquí Como seguimos Sin hacer rueda de prensa Pues tienes que ir A cogiendo a los protagonistas A bola a pie Y como ya cada día Gracias al señor Hay más periodistas En el terreno de juego Bueno pues tienes que esperar A que te toque el turno ¿No? Ahí ¿Tienes alguna puntualización más Respecto a la final? No Respecto a la final Yo creo que Bueno que ya Ya se ha dicho todo ¿No? Yo creo que ha sido Una buena final Dos equipos Que representan Dos ciudades Bueno sí A lo mejor Me llamó mucho la atención ¿No? El tema de las mascotas De los equipos de béisbol Que también Oye Están abortando ahí Su granito ¿No? Y me pareció Me pareció un detalle Y un detalle bonito Así que Que nada O sea Quería mencionarlo también Sí, sí Zibao hay que reconocer De que Hizo Hizo un evento Por todo lo alto ¿No? Luego el intermedio Muy profesional Muy profesional El intermedio Lo amenizó perfectamente A través de un grupo De Música callejera Y que estuvieron A la altura Además con gusto Y yo Yo el evento Lo vi Muy adecuado ¿No? No como aquel Que pudimos ver En la época Osiristas Que nos metían allí Un pachango Que te dolía Hasta la cabeza Y en cambio Pues esta gente Pues hizo disfrutar Pues con Con las mascotas Con Bueno Que estuvo Estuvo francamente bien Luego Haciendo un punto Seguido a la información A mí me gustaría Resaltar Una cosa De que a más de uno Se va a echar Las manos a la cabeza Y yo Hoy Me he intentado Preocupar y ocupar De saber Cómo estaba Todo el tema De la sanción O la posible sanción A moca Y señores Curiosamente Lo que yo les puedo decir A ustedes Les puede O lo que les voy a decir A ustedes Les puede sonar Como si fuéramos Extraterrestres Pero les garantizo De que es cierto Que es verdad Que me lo han confirmado De que a día de hoy A día de hoy Y échate las manos Donde puedas Rowell El comité de competición Todavía no se ha reunido Para determinar La sanción Que le puede caer A moca fútbol club Eso sí Dicen de que Antes del inicio Del trofeo De clausura Lo van a hacer Increíble No me lo puedo creer Mala noticia Para el fútbol Dominicano Y ya lo hablábamos Hace una semana Que esto tenía Que crear un precedente Y la verdad Es que Lo están dejando Lo están dejando Un poco por los suelos Así que Si hablamos bien De la profesionalidad A lo mejor De Sibao O de ciertos equipos En muchas cosas Pues Tenemos que hablar Lo contrario En este caso Del comité sancionador O sea Y diría que De muchos más Pero me voy a Morder un poco La lengua Así que Además aquí La cuestión tiene Nombre y apellidos El máximo responsable Es Lalo Rodríguez Que es el presidente De la LDC Y que era el que tenía Que haber puesto Cartas en el asunto Para que esta decisión Lo mismo que se reunieron De una forma Inmediata Presta y dispuesta Con Moca Para tener Los argumentos Que habían pasado En el Olímpico de Moca Pues Tenían que haber hecho Lo propio Para determinar La sanción No ha lugar La dilatación En el tiempo Porque está claro De lo que están Ganándose Es una mala imagen Está claro De que están dejando A ese comité De competición Que este año Sí que lo hay Y los años anteriores Pues sabíamos todos Quién era Que era Lederma Y dos pachangas Más que habían Por allá Y aún así Pues con la fuerza De todos los medios Pues de vez en cuando Decidía rápido Pero hombre Lo que no se puede hacer En una federación La cual está Trabajando Para la Reorganización Del fútbol dominicano Después de dos semanas Y media Todavía no sepamos nada Sí, sí O sea La verdad es que Muy mala imagen Muy mala imagen Cuando además O sea Creo que todos El 60 El 100% Tenemos claro Que es una situación Que Que no se puede Repetir O no se debería repetir Pues que Acaban con el fútbol Dominicano O sea Y tú fíjate Que del próximo día Sábado Día 13 Hay el partido De inauguración Del trofeo Clausura Que es Moca Cibao Atento Bueno Avisados La otra vez Ya estaban avisados Pero vamos Esta vez Yo doy por hecho De que Ahí se va A hacer un buen despliegue Y se va a controlar La situación ¿No? Que se va a tener Mucho ojo Porque evidentemente Del presidente Del que venimos Pues ha sido De lo peorcito Que hemos podido ver ¿No? Tú fíjate Que nos vamos a encontrar En otra tesitura De que viendo esto Pues a mí ya me hace Que pensar ¿No? Y la gran tesitura Que vamos a tener Por delante Es la siguiente Según Según La Federación Dominicana De fútbol No va a haber O no debería de haber Ningún jugador Que no tuviese Contrato Ni seguro médico Para el trofeo Apertura De que era Condición sine qua nem De que todos los equipos Cumpliesen Al 100% Con todas Las Con todos los requisitos Que había Pedido La comisión De licenciatura El primer requisito De tener los estadios En condiciones Ya decimos Que no va a ser posible Porque no lo va a ser Pero De los requisitos Más importantes Como era La contractual De jugadores Y los seguros médicos Dicen De que ahí Si que no va a haber Ningún Ningún Paliativo Entonces Mi pregunta A la Federación Ha sido la siguiente Y como Van a controlar Ustedes El próximo Día sábado Y el próximo Día domingo De que los jugadores Que vayan a ser Alineados En el campo Estén Con el contrato En vigor Y con el seguro médico Contestación Ni idea Pues otra más Otra más Además es que La finalización Del torneo Apertura Y el inicio Del torneo Clausura Prácticamente Semana seguida O sea No sé Me parece un poco Precipitado Yo creo que Tenían que haber dejado Tenían que haber Dejado por lo menos Una semana O tal vez dos Un poco Que pase un poco De tiempo Entre torneo Y torneo Porque es que Al final No dejan Ni a uno celebrar Ni a otro Replantear O sea Y es que Vamos Yo creo que Se han equivocado En ese Apartado Y luego Si me dices Que lo vas a exigir Pero no vas a tener Control Entonces ¿En qué estamos? Claro ¿Qué control Va a poder llevar? Tú fíjate El colegiado De que El jugador Porque además Van a haber Infinidad de jugadores Nuevos Infinidad De jugadores Nuevos Que están llegando Todavía Al país Están llegando Están aterrizando ¿Cómo van a poder Controlar Esos jugadores Que tienen su contrato Tienen su Seguridad social Están dados de alta En seguridad social Están dados De alta En el seguro médico El colegiado Que a lo mejor Se inscriba A un jugador El jueves O el viernes Hombre Lo más lógico Sería hacer Un escrito Pero claro Es que tienen Que comprobar Si esos hechos Están bien registrados O no están bien registrados Como tú Estás bien Argumentando Se tendría que haber dejado Al menos El chance De una semana Pero 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 Bueno El problema Hubiera sido Exactamente el mismo Porque Estarían Incorporando jugadores Hasta Hasta el último momento Pero ¿Qué herramienta Informática Va a poder tener El colegiado Para poder Determinar Si la documentación Que le presenten El próximo El próximo Día sábado Día domingo Está en orden ¿Y por qué digo esto? Tú fíjate De que inclusive Inclusive Yo he podido ver Al inicio de la temporada Como Jugadores Que iban Con el documento Pero no iban Con la ficha Federativa El colegiado No les dejaba Jugar Porque decía Que le faltaba Le faltaba Un tránsito ¿No? Y a última hora Por la conversación De que hubo En el túnel De vestuarios El colegiado Lo que era un tránsito Ya no era ningún problema Claro Ahora Juega un jugador Con la documentación No en regla El lunes Se comprueba De que Ese jugador No estaba Al ciento Por ciento De Con sus papeles ¿Qué va a pasar? Va a haber alineación indebida Va a haber pérdida de puntos Porque además Si tenemos que determinar Lo mismo que está haciendo El comité de competición Ahora Pues nos puede dar La del pulpo Pues yo creo que Que tenemos que tomarnos Un poco las cosas Más en serio Ya estamos en una liga profesional O llamada profesional ¿No? Y eso implica Que nos tenemos que O se tiene que Profesionalizar Todos ¿No? En este caso Evidentemente Oye Pues si es algo Que no te habías planteado Que Que ya te vale ¿No? Es algo A lo que le tienes que Solución Oye Pues si te lo están planteando Busca Algún tipo De Medida optativa ¿No? Para tener ese control Y que le llegue a los árbitros O sea Lo que yo no entiendo Es que Es que la gente O sea Que te preguntes En este caso Y que la gente No te dé una solución ¿No? Que digan Pues yo que sé O sea No O sea Estamos Estamos en una liga profesional Ya ¿No? Y yo creo que Todos tenemos que 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 profesionalizarnos Totalmente de acuerdo Ya veremos a ver Cómo Se sale De este Enrollo Porque Verdaderamente Es un enrollo Y ya veremos A ver Qué es lo que sucede ¿No? Porque La situación El próximo lunes Puede ser complicada Si Alguien No ha cumplido De buena lid Con todos los requisitos Y además Puede ser una labor De espías El próximo partido ¿No? Porque luego Los delegados Van a tener que estar Exhaustivamente Mirando A ver si La convocatoria Y las alineaciones De los equipos presentados Corresponden O no corresponden Con la documentación Presentada En la LDF Eso Bueno Se nos abre ahí Un interrogante Ya para ir concluyendo Rowell No sé si has visto Supongo que sí La convocatoria De David González De la Sub-23 Para El preolímpico Del 17 Al 21 De julio Sí, sí Totalmente La he visto Y bueno He visto Un poco De De cómo Se ha conformado Y la verdad Es que Vamos Vamos con todos O sea A mí me ha gustado Bastante Hola Sí Me ha gustado bastante Lo que pasa Que Que Nada Que sí A lo mejor Echo de menos A A Ronaldo Que Que está En Israel Pero bueno Es un Es un equipo Bastante Bastante Competitivo Yo creo que Tienen que ganar El grupo Por equipo O deberían O sea Ya Ya tienen El grueso Del equipo Que se enfrentó A Cuba Y le han añadido Un par de piezas Bastante interesantes Como son Carlos Heredia ¿No? De selección nacional Y que es titular O sea Un jugador Bastante bueno Luis Martínez Que es un jugador Que está jugando En segunda B Luis Junior Martínez Le llaman Que está jugando En el Arenas En segunda B Luego Han traído A Alfonso Matos Que es un Juvenil Que está jugando En En división de honor ¿No? En el Rayo Vallecano Que vamos Es un Defensa central Que Tiene buena pinta La verdad Y luego Y luego El resto Pues jugadores Bastante buenos ¿No? De la casa Yo creo que Son jugadores Que juegan Son jugadores Que ya se les vio Contra Cuba ¿No? Muy sueltos Así que nada O sea La convocatoria Aparentemente Esta selección Es la más prometedora Que tenemos ¿No? Con esta convocatoria Yo creo que David González Tapa bocas A aquellos que Cuestionaban La convocatoria Que hizo Ante Cuba ¿No? Porque era lo que Se argumentaba En su momento ¿Cómo van a venir Los euro dominicanos Para un evento Totalmente amistoso Ya que No es fecha FIFA No se puede contar Con ellos Porque los clubes No tienen la obligación De dejarlos Y entonces Ahora que sí que Se va a competir A nivel A nivel oficial Pues se puede tirar De los euro dominicanos De que hay ¿No? Sí, sí, sí Además Se ha tirado Bastante O sea Ya te digo Ya te nombraba Algunos por Por nombrar Pero bueno Luego tenemos A Juan Carlos Pineda Que también ha estado Brian López Que ya vimos el partido Que hizo Jairo Bueno O sea Joan Guzmán Han venido bastante Y luego los de la casa Que los de la casa La verdad es que Tienen bastante nivel También Así que Bueno Como ya te digo A mí personalmente Me parece Me parece La mejor selección Ahora mismo Que O la selección Que De la que yo Más cosas espero ¿No? No sé si ha seguido Supongo que sí El cuestionamiento Que hubo Que hubo con La U15 La semana pasada Hacia Pues Juan Pascasio Mendoza De esos hombres Que ya se le está pidiendo También que traiga Eurodominicanos Para jugar Con la U15 Sí, sí, sí Sí lo he seguido Y Y bueno O sea Tengo Tengo un poco De 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 sentimientos Encontrados En ese sentido ¿No? Yo creo que 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 está O sea El planteamiento De Pascasio Está bien O sea Es un Sentimiento Es un planteamiento Respetable Realmente Lleva mucho tiempo Trabajando Lo que son Lo que es La La elección De los jugadores ¿No? Haciendo incluso Competiciones Entre regiones Pero si es verdad Que Que Bueno Tampoco te digo Que Que a lo mejor Sea Algo O sea Tenga que ser algo Exclusivo ¿Sabes? Yo O sea Yo pienso Que Oye Que si hay un Eurodominicano Que Que va a mejorar Mucho el nivel Oye ¿Por qué no Por qué no Lo vas a A meter ¿No? Porque hay que ser Exclusivo Otra cosa es Que te haya dado Tiempo O no A poder verlo Porque has Estado trabajando En Los jugadores De la casa ¿No? Y a lo mejor En esta edad Pues 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 no te es tan Necesario ¿No? Como a lo mejor Una sub-17 Una sub-20 Una sub-23 ¿No? Así que Para mí El planteamiento No sé si a lo mejor Lo que se dijo Era lo que se quería decir Pero Tengo un poco No sé Tengo un poco De sentimentos En contra Yo te explico Yo voy a tener A Juan Pascasio Durante esta semana Va a estar aquí En la voz Para El de viva voz Explicarnos La situación Pero Lo que dice Juan Pascasio Es de que En eventos Oficiales En eventos Oficiales Él sí que se replanteará El traer Eurodominicanos Para competir En la U15 Pero En estos eventos Que son De invitación Que no son No son Eventos oficiales Para Para clasificación Y tal Simplemente que son De invitaciones Que se hacen A la selección U15 Que él No entiende Necesario El traer Gente Del exterior Para Alinearlos A ese grupo De que él está trabajando En este momento Entonces Es lo que nos está Diciendo Él Que cuando venga Pues los Panamericanos Los Olímpicos Y los Mundiales Evidentemente Que sí que va a tirar Para eso Pero Para eventos Como los que son ahora De una invitación Pura y dura Pues que no lo cree necesario Claro Es que al final El tema de las redes Es que la información Te llega a medias Entonces Bueno Lo veo Lo veo respetable Veo que se quiere centrar Al final Los jugadores Eurodominicanos Más o menos Se mantienen Prácticamente todo el año En competición Con lo cual Que él se centre En jugadores Sub-15 Del patio Para darle Trabajo Para darle nivel Para darle Pues tampoco me parece mal O sea Yo creo que Que no está mal planteado Así que Que nada Yo lo veo correcto Lo veo correcto Luego tenemos Bueno Esa convocatoria De que vamos a tener Ya próximamente También De la No la convocatoria Perdona Ese partido Que vamos a tener De la absoluta El día 14 de agosto Ante Guatemala Sí Me sorprendió Porque no lo esperaba Pero Era un poco Lo que se exigía Que jugar un poco Con selecciones Centroamericanas Con selecciones Que tengan Cierto nivel Porque creemos Que el nivel Está Y si se hace Un trabajo Bueno Como el que parece Que tiene proyectado David González Es un poco Lo que él dice Mientras Te enfrentes Con mejores equipos Más vas a poder crecer Y más vas a poder Corregir Entonces Yo La verdad es que Bastante Expectante Y con ganas De ver a la selección Vamos Siempre tengo ganas Así que Es una buena noticia Y la gran noticia Yo creo que Para el fútbol dominicano Que queremos ver A la selección En casa Es ya El replanteamiento Que se va a hacer Para la Liga de Naciones De que Ya no se va a jugar Exclusivamente En San Cristóbal Sino que se va a jugar En Santo Domingo En San Cristóbal Y en Santiago El pasear La selección Por el país Va a ser Sin duda alguna Yo creo que Un éxito Sí Yo creo que era algo Que se exigía Y yo creo que Es algo Que Se tenía que hacer O sea Era necesario Y bueno Pues nada Al final A darle apoyo A ver si podemos Sacar los partidos Ya que tenemos La suerte De que es en casa Y bueno A mirar Al futuro De forma optimista A ver si se consiguen Los resultados Yo sé que siempre Tienes algún chance Por ahí Medio escondido Para culminar Tu intervención ¿Con qué nos sorprendes hoy? Sí Algo tengo Algo tengo Pues mira Tengo que hablar De 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 la final ¿No? Que de la final Bueno Se estuvo gestionando También en las redes Y creo que En Dominicana Fue Trading Topic Pero no solo No solo con un hashtag Sino con dos ¿No? A ver Tengo a Edipo También Que ha renovado Con su equipo Tengo la Copa Oro Que ha ganado México A Estados Unidos ¿No? De actualidad Al igual que la Copa América Que Brasil ganó a Perú Perú Que hizo un buen Un buen Torneo Y luego El Mundial Femenino Que Estados Unidos Cumplió los pronósticos Y ganó a Holanda Y nada Felicitar Muchísimo A Atlético A Atlético Pantoja Por Por el resultado Por la Por la victoria Y por la temporada ¿No? Que al final Han sabido salir Y felicitar también A Sibao A Sibao Que ha hecho un gran trabajo Durante toda la temporada Han hecho una buena final Y Y También por la organización O sea Yo creo que Que chapó Así que Que nada O sea Felicidades para todos Y Desde aquí Pues me despido Y ha sido un placer Igualmente Robuel Nos volvemos a reencontrar El próximo día lunes Ya con el inicio De ese trofeo Clausura Que sin duda alguna Pues tendremos noticias Para comentar Largo y tendido Muchísimas gracias Por tu gentileza Y por tu aportación Sin duda alguna Y muy importante Muchas gracias Nada Para mí es un placer Saber Que vaya bien Un abrazo muy fuerte Un abrazo Bye bye Bueno pues señores Ya hemos concluido Nuestro programa En el día de hoy Hacemos el punto Y seguido Que retomaremos Mañana martes Mañana martes Hablaremos Del fútbol Del patio También hablaremos De esa final De la LDC Y de esa próxima jornada Que tendremos El próximo fin de semana Hablaremos Estará con nosotros Javier Reynoso También estará con nosotros Rafael Polanco Para ver como ve Desde su punto de vista Pues estos últimos movimientos Que se han ido viendo En Bueno En el tema De las asociaciones La incorporación De clubes La incorporación De los jugadores En FIFA Connect Bueno De la última hora De la última De todo el tema Del fútbol Del patio Del fútbol federativo Que va a tomar Un protagonismo Importante En las próximas fechas Y por qué digo importante Porque a través De las asociaciones Que sí Que han sido Incorporadas A la federación O van a ser Incorporadas A la federación Vamos a poder Elegir El próximo Comité Ejecutivo Antes de finalizar El año 2019 Pero De todo eso Hablaremos mañana Como les digo A partir de las 8 pm Aquí en esta Sus sintonía La de la VOR Radio RD Como siempre Reciban un cordial saludo De este Que les habló Con cariño Con respeto De fútbol dominicano Aquel que nos gusta Que nos apasiona Que nos hace Tilín en los corazones Xavier Cadalso Bye bye Hasta mañana Si te gusta el fútbol Y eres de Puerto Plata No dudes en ponerte En contacto Con Atlántico Fútbol Club En su escuela Con categorías Desde Chupetines Prebenjamines Benjamines Aledines Infantil Cadete Y juvenil Podrás inscribirte Por una cantidad De mil pesos Dominicanos Y una mensualidad De 500 Llama Al 829-330-9335 Repito 829-330-9335 Las prácticas El lunes Martes Jueves Y viernes De 4 a 5.30 pm Únete A la máquina Azul Atlántico Fútbol Club Llega el verano Y quieres seguir Practicando Tu deporte favorito No te preocupes Tienes la escuela De fútbol Campas Casio Iniciamos Nuestro CampaFútbol De verano 2019 Desde el día 24 de junio Al 19 de julio Infórmate En el 849-220-1295 O bien Al 809-769-7486 Recuerda Te esperamos En la escuela De fútbol Campas Casio En CampaFútbol 2019 Donde los niños Son felices Cibao FC La historia En noviembre del 2014 Nace una franquicia futbolística Dos títulos avalan estos logros En 2016 Y en 2018 Vivimos la pasión Que impregna su fuerza Y capacidad de juego Logrando afianzarse En la fanaticada del Cibao Somos Cibao FC Campeones de la Liga Dominicana de Fútbol 2018 Vivimos la pasión En 2016 I-O-B-U-C Gracias por ver el video. 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 Gracias.